Buenos días, continuamos con el módulo 10 donde vamos a ver el tema de json. json es un formato textual de representación de tipos y objetos javascript muy eficaz que ustedes tienen documentado en ese url de allí. Un objeto javascript o un tipo se puede transformar en un string con este método de aquí json.stringify y el objeto o tipo que queramos transformar y esta transformación se puede deshacer es decir el string json si es un string correcto se puede transformar en el objeto original con la función json.parse donde le pasamos el string. Esto lo ilustramos aquí en este ejemplo de aquí abajo donde nosotros a la variable x le asignamos este objeto de aquí y además definimos las variables y y z. Si nosotros en la variable y asignamos el resultado de transformar con json.stringify el valor de x que es ese objeto javascript que nosotros hemos utilizado para inicializar x lo que obtenemos es esto de aquí que tiene un enorme parecido con la definición inicial con esta definición de aquí arriba pero que es un string si se fijan empieza por comilla y acaba por comilla y dentro tiene la representación del objeto y de los arrays javascript donde la única modificación que ha hecho digamos la representación textual que tenemos es añadir digamos transformar los nombres en strings que también es un forma los nombres de los campos los los propios de las propiedades del objeto en strings que también es un formato un formato válido en javascript por eso aquí lo que tenemos la representación del objeto y del array todo el conjunto de datos que teníamos pero como un string ya que dentro del string sólo hay dobles comillas y el string está delimitado por comillas sencillas es decir hemos transformado una estructura de datos que puede ser cualquier estructura de datos javascript en un string equivalente si nosotros la i que es la que contiene este string ahora que tenemos aquí la transformamos con json.parse es decir le pasamos la i aquí a json.parse obtenemos en la z el objeto equivalente que es este objeto que con el que inicializamos la variable x que es exactamente el mismo donde ya no tenemos un string sino un objeto javascript como ven es una transformación reversible que genera un string que además es muy legible es código javascript correcto y que se puede utilizar en muchos contextos en concreto json es un formato denominada serialización de datos la serialización como hemos visto en este ejemplo es una transformación reversible de un tipo u objeto que está en memoria en un string equivalente de forma que a partir de ese string podamos volver a reconstruir el objeto en memoria la serialización es enormemente importante especialmente en comunicaciones y en procedimientos con los datos porque es un formato de intercambio muy fácil que sirve por ejemplo para almacenar datos en un fichero nosotros muchas cosas en memoria cogemos decimos cojo todo este objeto lo juntamos en un objeto y serialízalo metelo en un string y ese string lo metemos en un fichero de texto y con eso tenemos ahí todo guardado al momento que queramos reproducir los objetos en memoria leemos el fichero y deserializamos con pars podemos hacer lo mismo para enviar a través de líneas de comunicaciones nosotros si queremos enviar un objeto complejo a través de una línea de comunicaciones lo serializamos lo transformamos en un string y enviamos carácter a carácter ese string por la línea en recepción se recibe el string y cuando se tiene el string completo que se detecta fácilmente por el comienzo y final del string por las comillas las dos comillas pues se deserializa con la operación pars y es un formato de serialización que está teniendo enorme éxito y que está de alguna forma desplazando lo que existían anteriormente xml y html son formato de serialización pues bien javascript json es mucho más compacto y mucho más fácil de manejar y por eso hoy día dentro de javascript se tiende a utilizar json siempre en otros lenguajes más antiguos como ceija pues tiene otros formatos como estos de aquí pero digamos json se está convirtiendo en un formato de serialización casi estándar de facto porque soporta la serialización de los tipos de casi cualquier lenguaje vamos a ver un poco más en detalle las características de la serialización en json que se realiza con string y y con parse. A json se pueden serializar objetos, arrays, strings, números finitos, true, false y null solamente. Esto que tenemos aquí n a n, infinity menos infinity, no se pueden transformar, se transforman en null como elementos equivalentes porque en realidad no tienen un significado en la mayoría de los tipos de datos. Además hay que tener en cuenta que los objetos de tipo date se serializan a un string con formato ISO que es un formato para representar fechas y que cuando se serializan quedan como un string y no quedan como el objeto date que hay en javascript. Además hay que tener en cuenta que no se pueden serializar ni las funciones ni las expresiones regulares ni los errores ni undefined. Por eso cuando serialicemos tenemos que ser conscientes de estas limitaciones y utilizar la serialización correctamente. stringify y parse admiten filtros que son funciones que se añaden como un parámetro adicional que están documentados pero no vamos a verlo aquí. Aquí tenemos alguno de los casos por ejemplo cuando serializamos una fecha, un new date, pues nos da un string que es este formato ISO que hemos mencionado. Si stringificamos, si serializamos n a n nos da null, si serializamos infinity también nos da null. Bueno, pues esto es básicamente JSON, es algo muy sencillo pero potentísimo y con esto finalizamos este tema proponiéndoles este pequeño test que tienen que hacer. Nada más, muchas gracias. Nada más, muchas gracias.